Música Ali, ali, oh, chali, ali, oh Yali, ali, ali, se la llevo Música Eso Quiero escaparme contigo por una calle en cualquiera Por una calle en cualquiera Y gritar al viento Ay, con toda mi fuerza ¿Por qué no puedo, niño, sacarte de mi cabeza? ¿Por qué no puedo, niño, sacarte de mi cabeza? ¿Por qué no puedo, niño, sacarte de mi cabeza? Esperándome quedé anoche y ando Solita me quedé, ay, con la luz ¡Ajá, jájame, 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 jájame ¡Ajá, jájame, 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 jáj Mala, que es tu condición, malo, malo, malito, malo, malo Y es tu corazón Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como la fuente de mis pensamientos Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como la fuente de mis pensamientos Yo paso por tu puerta, me echo pa'lante y me cojo el pelo Para que vea mi carilla guapa, me zarandeo, yo me zarandeo Y en la silla de tu ventana, ya me conoce, me sabe a beso Me echo pa'lante y me cojo el pelo Para que vea mi carilla guapa, me zarandeo, yo me zarandeo Y en la silla de tu ventana, ya me conoce, me sabe a beso Que me echo, que bello de borrachera Inferno, inferno, chilanca guapa, me echo de borrachera Que me echo, que bello de borrachera Que me echo, que bello de borrachera ¡Eso! ¡Nasi! ¡Bien! ¡De esta manera buena y nos pasó! ¡Sí! ¡Nasi! ¡Eso! ¡Seguro! ¡Seguro a ver! Y en una canasta yo vendo mis rosas también llevo niños ¡Ay, pa' la niña hermosa! ¡Y todavía les llevo pa' quien se enamora! La verdad ni despido ni yo vendo a la cola Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como las fuentes de mi pensamiento Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como las fuentes de mi pensamiento Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como las fuentes de mi pensamiento ¡Eso! 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 ¡Eso Y lo que me lo han contado Y lo que me lo han contado Que me han dicho que tú sabes Pa' qué rato de todo mejorado Que me han dicho que tú sabes Pa' qué rato de todo mejorado Son los toreros, son los toreros, son los toreros La que se pone sin tal es el pelo La que se pone sin tal es... ¡Ven a! 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 ¡Ven Que mi calle me la romero, que con romero yo me adorno Que las trencitas de mi y pelo Válame Dios compañerito, que las trencitas de mi y pelo Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo No canta la gracia, no canta el salario Se amarra el pelo, se amarra el pelo Se amarra el pelo Mira lo que me he encontrado Mira lo que me he encontrado Y una camisita blanquea, que con lunares color dorado Que una camisita blanquea, que con lunares color dorado Ay, sarapé, sarapé, sarapé Ay, sarapé, sarapé, sarapé Ay, sarapé, sarapé Ay, mamita, si te ve usted el gato Ay, mamita, si te ve usted el gato Un aplauso a estas niñas, gracias por la última hora